estamos viendo bueno las soluciones para el sector aéreo en las cuales pues actualmente contamos con diademas de la marca david clark como accesorios para su conexión a lo que serían las series de radio portátil de la serie y sea 25 y sea 16 si además pues para lo que son instalaciones en base podemos ofrecer un sistema integral tanto de radio aéreo y sea 120 con su gabinete y fuente integrada para todo lo que son estaciones fijas adicional pues podemos ofrecer también por separado el puro sistema de radio para aplicaciones en este caso vehiculares en las cuales requerimos independientemente de su fuente y gabinete pues tener únicamente la solución de radiocomunicación y también pues esta solución que es el ICA 220 que es un radio más enfocado a pequeñas aeronaves que inclusive también se puede utilizar como una estación fija y y y y